Ante la demanda de la vacuna contra la influenza, el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos alertó a la población sobre la venta ilegal de vacunas robadas a través de redes sociales. Hay un anuncio de Cofepris donde están vendiendo vacuna presumiblemente robada. Algunos lotes de una vacuna de la que utilizamos nosotros, hay en las redes sociales que se vende esa vacuna y el único distribuidor que la produce es Sanofi, es un laboratorio francés, el gobierno de México la compra, la distribuyen los gobiernos estatales. El funcionario señaló que la Cofepris también emitió un aviso sobre la falsificación de las vacunas que se encuentran a la venta en plataformas digitales. Venden una vacuna Flosone, es una vacuna cuadrivalente, pero es una vacuna pirata, es una vacuna falsa. No se dejen engañar. Las vacunas tienen efectos adversos, pueden tener efectos colaterales, efectos colaterales que pueden ser serios. Hay algunos pacientes que pueden quedar incluso paralíticos. Para evitar riesgos en la población, el médico recomendó acudir a los módulos de la Secretaría de Salud que recorren el área metropolitana de forma constante o en centros de salud. Con imágenes de Alejandro Galloso y Roberto Elizondo, para Noticias 28, Cintia Salazar.